Miren amigos, aquí paseando por el estado de Oregon, llegué en la brita y tenemos que buscar lugares que nos den la comidita. Miren, me topé aquí con este bonito lugar que se ve rico, que se llama Mariscos el Torito. Pero, ¿qué más hay? Ahí podemos apreciar unos cocteles, unos camarones, unas ostras, ostioncitos, camarones, etc. ¿Qué le gustaría pedir? Oye, me llama la atención esto, ese plato. Y miren, por aquí tenemos una birria, tenemos unas fajitas de pollo, un guisadito de bistec. Yo creo que se le antoja un plato. Todo, y las carnitas, pero miren, lo que más me llama la atención, que por acá también está el puerco carnudo. Miren, la pancita del cerdo, y aquí está. ¿Qué más hay? También hay chicharrositos. Y miren todo lo que hay de desayuno, todo el día, y los platos. El desayuno está, los burreros, los huevos a la mexican, los huevos rancheros, sopas, todas las sopas. Caldo de res, caldo de pollo, pozole, menudo, y todo el día, el menudo de todo el día. Tacos, tacos grandes, tacos de pescado, quesadillas, tortas, burreros. Bueno, nachos, por acá se casó mucho los nachos, y los platillos, ya más en forma. Carne asada, enchilada, la mojarra. Saludos para mis amigos allá de California. Y los chips, las bebidas, pues también, y las botanitas. Sodas, horchata, frijoles, agua de jabaica, de arroz, tabareno. Bueno, ¿qué les parece amigos si pedimos algo, y les mostramos, y hacemos el review? Porque ahora tengo, pues muchos invitados aquí en el canal, y que son bien tragones, ¿verdad? Tragones, tragosísimos. Y miren, todo esto es lo que más destacable. Dice, apreciamos cualquier comentario, queja o sugerencia. Muchas gracias. El Torito Market. ¿Qué más, qué más, qué más hay? Pues vamos a ver. Vamos. Pollo, ¿qué es lo que tú vas a comer? Yo pedí unos tacos. ¿De? La asada y la pastora. ¿Tú crees que estén buenos? Yo he venido aquí hace, pero ya tengo... Ah, menos mal que ya. Vine desde 2000... Oh, cuando usted vino, hicimos los tacos aquí en Charlesbrook, 2021. Pero aquí no había, yo no había venido. No, 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 pero sí, no lo traje, no lo traje aquí, pero sí, mírase. Bueno, y ahora, se ha copiado. Y también, miren, por acá está Joel, su hijo, y van a pedir también ellos. Vamos a ver. ¿Quieres un plato? Pues yo quiero como que saber que ese me antoja. Ese me antoja todo. Si pudiera comerme todo, mira. Creo que hay unos chiles rellenos. Los charrositos. ¿Es chiles rellenos? Ah, aquí está la birria. Barbacoa, chivo. ¿La barbacoa? No, pero aquí no. Es barbacoa, simplemente. Esta, pues, birria, barbacoa, cualquier llamado. Vamos a ver. ¿Qué será bueno? Pues yo pido... Carnitas, no. Allá me voy a Quiroga. O a Paracho. ¿Cómo que se me antoja? Un taco de... De esto. De barbacoa. Arre. Y de acá también, tortillitas calientes. Y ahí viene ya mi plato, eh. A ver, a ver. A ver, a ver. Viene, viene, viene. A ver. Miren, este plato de birria. Se ve bien, dulce bien. Quizá esté bien. La compañía con frijoles, con quesito. Y sopa. Y arroz. Vamos a ver. Y miren, amigos, el otro día, allí leí un comentario muy tonto. Donde una persona de esas tóxicas, me dice que le dio asco verme comer una tonta. Sí, por favor. Que no debo de hablar cuando estoy comiendo. ¿Sabes qué vale? Si no te gusta el canal, lárgate. La otra. ¿De qué manera podemos mostrar algo? No estoy comiendo, de veras, en mi casa. Este es un canal de promoción de la comida popular. Necesariamente tengo que hablar, entiendo perfectamente. Y no estoy para que a mí me anden dando clases de reglas de urbanidad. ¿Si me voy a extender? No, mi otra cosa es la vibra. Aquí si hay comida. No. Pues hay gente que a veces dicen que... Y los tóxicos que se vengan a comer. Que dicen que aquí en Estados Unidos no hay comida mexicana. ¿Quién es? Bueno, ok. Una vez dicho lo anterior, vamos a ver. ¿Qué pediste, pollo? Yo pedí unos paquitos. ¿De qué edad? ¿De carne asada ya pasó? ¿Si la arman? ¿Están buenos? A ver, dale. Ay, pollo, chiquen. ¿Y tú, hijo? Una torta de asada. ¿Está sin la arma? Sí. ¿De qué? De carita asada. De asada. ¿Jolito? Ay, Jolito, como que no te gustaron, ¿eh? A ver. ¿Ya van cinco tacos? Unos taquitos de carne asada. Oh. ¿Y cuántos más vas a pedir? Con su pico de gallo, con limoncito. ¿Cuántos vas a pedir? ¿Otros? Voy a pedir otros cuatro más. Otros cuatro más. ¿Y tu pollito cuántos más? Unos dos más. Unos dos más. ¿Y tu hijo? Otra torta más. ¿Y yo? Otro plato más. ¿Pero ahora de qué será bueno? Deje beber. Creo que debe de estar bueno esto. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Sí, vamos a degustar de este rico platillo. ¿Cómo? Perdón de Italia. Sí. Si quieres. Va. Ahí está. Ahí está. Imagínense, andando, dándame a mi norma, reglas de urbanidad, por favor, hombre. Y es grosero ese tipo de comentarios. Hay verdura ya. ¿Si quieres ponerle? Este. Oye, no estaría mal eso, eh. Tienes razón. Yo agarra reizo. Ándale, ándale. Échale, 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 se atascale. Deja surtirlo. Sale, pues, puedo ir chicar. ¿Para que se da, men? Sí. Me atascaba de verdad. Sí. Ya ha habido gente que le dice al cotidiano que ya no ande grabando acá. Que porque acá no hay comida. Que puro, puro Michacán y puro México allá. Y yo le dije al cotidiano, tengo una idea de qué. Hay que atacarle a la raza esa, a bladona. Toda la comida que hay de aquí, mexicana, para que se les quite. Que no hay comida acá. Que nada más allá. Bueno, aquí también hay comida mala también en México. No todo está bueno. No todo está bueno. Pero sí hay vaca. ¿Qué? ¿Comida mala? Ay, bastante buena. ¿Toma todo? Ajá. Ahora sí. Ya quedó más bonito. ¿A poco no se te antoja, pollín? Ay, ay, ay. Mira nomás. Y si me quería un presidente. Ay, ay, ay. Miren, ahí va. Ya quedó más bonito. Y obviamente más sabroso. Le agregué. Chilesion verdesion. Con cebolletion. Cilandrito. Salsa roja. Cebollita. Cebollita. Y tortillas calientes que vendan. Ahí está. ¿Gustan? ¿Gustan? Compren. Miren. Mirense cómo era que hay Eugene. A la market. Torrito Market. Torrito Market. De Torrito Market. De Eugene. Torrito Market es el número uno. No soy ni de Eugene. Me acuerdas de ese lugar de hace años. Se escribe Eugene. Eugene. Eugene Oregon. Bueno. Bueno, como tú quieras. Eugene Oregon. De cada vez que te ha gustado. ¿Verdad? No quiero ser tóxico. Es el nombre de una persona. Eugene. Eugenio. Sí, Eugenio de... ¿Cómo que? Eufemia. No, no me, no me... Sí. No. Es si no. No, Manuel. No, aquí somos puro... Puro Donald Trump. Puro de la 4. No, puro Donald Trump. Puro Trump. Y puro Trumpista aquí. Mi sobrino es Trumpista. Puro Donald Trump. Arre. Ahora lo amo más que nunca. No. ¿No lo querías? Oh, sí, lo... Oh, yo siempre lo digo. No, no, no digas. No, 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 pero yo siempre lo digo. Pollo. Antes no lo quería. Bueno, le dije que no lo quería. Yo te decía, no, ese copetón, él me desangró, pero de todas maneras, yo sé que es buena persona. Yo sé, yo lo amo. Qué bueno, qué bueno. Es lamentable todo eso, ¿eh? Y mi joven también lo ama, ¿qué sí? Sí. ¿Lo amas tú también? Sí. ¿Tú más tu amor tiene ese señor? Sí, qué bueno, qué bueno. Es para que lo apoyemos, así. Así es. No, ya. Ya no va a hablar más de nada más. Que se venga a comer también. Sí. Vamos a llevar unos tacos a... Ahorita está en... Al señor Copetón. Gracias a Dios está bien. Y está en... Milwaukee, Wisconsin. No, vamos a llevar unos tacos para que se pongan tiros, ¿no? Ahorita es la convención, la convención de los republicanos. Está semanal. Pero está muy... Se ve que está contento, está muy buen espíritu. Y fuerte, ¿eh? Parle. Hay que comer, ¿no? Oye, esta gloria. ¿Está bueno? Está muy buena. Más que el plato, está demasiado generoso. Está muy grande. Está muy buen servido, ¿qué sí? Así como... Doña Lupe... ¿Cuánto por uno? 18 dólares. ¡No manches! No está mal, ¿no? ¿Cuánto es esto? 15, ¿qué vale? 15, ¿no? 15 bolas, sí. Ok. Un refresco. Se me hace muy bien servir. Bueno, amigos. Desde aquí, desde Eugene, les mando todos un fuerte abrazo, un cordial saludo, y disfruten de nuestra comida popular mexicana. Comienza casera. Ya traspasó fronteras. Ahora ya está acá en el estado de Oregon. Y este buen ejemplo es aquí, en... El Torito. El Torito. Y hay más. ¿Se llama Torito? Sí, ¿verdad? Torito Market. Y Torito Market. Aquí hay marisco y todo lo demás. Y la tienda, pues, ¿no? No, esto es una tienda. Y aquí está el apartado de comida. Pero pide más tacos. Sale. No te quedes con hambre, gallo. Ahorita pedimos ocho tacos más. ¿Para llevar? Para poner aquí. Ándale, pues, sale. Arre. Hoy os pide más. Hoy os pide más. Hoy os pide más. Hoy os pide más.